Yo siempre he dicho que el coronavirus fue para gente que tuviera dinero. Alicia es madre soltera de tres niños y como miles de residentes del condado de San Mateo, cuando empezó la pandemia, ella se quedó sin trabajo. Y llegó el coronavirus, pero la renta siguió cobrándose, los viles siguieron ahí, la comida seguía costando. Y también como muchas otras personas, estuvo en riesgo de ser desalojada. Pero la protección de desalojo de ese condado está a punto de vencerse. Y la moratoria que a nivel federal había implementado el Centro de Control de Enfermedades llegó a su fin, porque un juez determinó que esa protección va más allá de la autoridad de la Agencia Federal. Así que ahora los inquilinos dependen solo de las protecciones estatales y locales. Nosotros estamos cubiertos por lo que es la moratoria del Estado de California, que extiende protecciones para los inquilinos hasta el 30 de junio de este año. La comunidad en el condado de San Mateo está preocupada, por eso durante la junta de supervisores más reciente pidieron una extensión porque temen quedarse en la calle. Sin embargo, aunque esa protección se venza, hay ayuda disponible para el pago de la renta, pero las personas no le están solicitando. De los 47 millones de dólares que hay disponibles en el condado de San Mateo para el programa de apoyo al pago de renta, solamente 13 millones han sido solicitados. Algunos individuos dicen que el proceso puede ser agobiante, pero para eso están disponibles organizaciones como Casa Samaritana. Es muy importante porque así las personas evitan, uno, de endeudarse, dos, poder recibir la ayuda a tiempo y evitar que esta situación se ponga más estresante para las familias y puedan quizás terminar perdiendo sus viviendas o no poder salir de esta situación porque la ayuda de la renta es muy importante. Hemos tenido familias que se han endeudado por 6, 7 meses, con bilis bastante grandes y hemos podido ayudarlos en su momento apropiado. Que no solo tienen programas para ayuda de pago de renta, sino que cuentan con otro tipo de servicios gratuitos relacionados con la pandemia. Sandra Bermúdez, Noticiero Telemundo 48.